Mi nombre es Marco Antonio Arriaga La Rosa. Tres cosas fundamentales como logros cualitativos. En principio, haber podido con satisfacción tener maestros fortalecidos en sus capacidades. Estudiantes, lógicamente, que han mejorado sus aprendizajes porque han tenido mejores condiciones generadas por los profesores, por los docentes. Pero, asimismo, también hemos podido contar con el apoyo técnico, con todo el conocimiento que es reconocido a nivel mundial de la UNESCO. Yo creo que, por el lado de los propósitos pedagógicos y educativos, estamos muy satisfechos. Y los maestros que han logrado objetivos que no nos habíamos planteado directamente, como este tema de vincularse a este mundo virtual. El trabajar con UNESCO no solamente es un tema contractual, administrativo. Creo que el Ministerio hizo bien en apostar por trabajar con UNESCO, en tanto que reconoce todo lo que como institución se ofrece desde UNESCO. Y que no solamente fortalece las propuestas técnicas, sino también ha venido un enriquecimiento de los técnicos, de las personas que trabajamos y nos hemos involucrado en estos proyectos. De hecho, que nos sentimos fortalecidos también como gestores, como responsables de estos programas, en mejorar también nuestras estrategias de trabajo en lo que es la gestión pública. La Alianza Vía UNESCO ha permitido a otros aliados que han sido también instituciones y profesionales. Cada uno ha aportado de manera significativa aquello que les ha correspondido. Y creo que hemos construido juntos alternativas y propuestas para trabajos posteriores y que han tenido resultados inmediatos en este programa. ¡Gracias!